¿Qué tal amigos de JugoTV? ¿Qué tal amigos de JugoTV? La falta de comunicación, es decir, una serie de factores que hasta cierto punto se combinan para que ese tipo de goleadas se den. Y termina por sepultar cualquier esperanza. Entonces, quisiera saber en ese sentido qué tanto les pudo haber afectado. El que se les podría considerar como favoritos, el que era una gran oportunidad para que México se pudiera coronar en una Copa América, para que México rompiera con ese anhelo de ganar un título importante. El que también tuviera una racha invicta y que podría de alguna otra manera tener la expresión partido tras partido de cuándo perderían y cómo perderían. Todas esas situaciones en el plano mental, a mí también me gustaría encontrar una respuesta. Yo lo que sí quisiera enfatizar, y no nos olvidemos, es que independientemente de la goleada y del resultado, de lo que se puede llevar al malestar general, a la crítica excesiva o bien fundamentada, sí pienso que el equipo mexicano en todos los partidos de Copa América, en su funcionamiento y sobre todo en el aparato defensivo, sí creo que regaló muchas oportunidades. Creo que en algunos partidos incluso nos salvamos o el resultado no va de acuerdo a las oportunidades creadas y a las oportunidades que nos crearon. Por lo tanto, sí creo que en eso sí se tiene que analizar. O se está confundido dentro de la cancha o no se están poniendo los jugadores adecuados. O qué está pasando que el equipo en algún momento o durante muchos lapsos del encuentro regala tremendos espacios. También quisiera saber cómo está la cuestión de la comunicación, cómo están, si se sienten bien con el sistema. Muchos lo han dicho, pero la verdad es que la mejor manera de respaldarlo es dentro de la cancha y con algunos resultados y sobre todo con el funcionamiento. Me da la impresión de que hay confusión en los jugadores, que en ocasiones no solamente es el sistema, sino que los mismos dentro de la cancha no encuentran su posición ideal. Que muchos de ellos no encuentran la manera de acomodarse en el terreno y rendir de la mejor forma, tanto a la defensiva como a la ofensiva. También quisiera encontrar la respuesta en el plano físico. Quisiera saber por qué es que el equipo dio ese bajón en ese aspecto. Si algo se caracterizaba en el equipo mexicano, era la dinámica, la actitud, el correr durante los 90 minutos, el que todos marcaban y todos ofendían. Se veían realmente muy bien preparados y en ese encuentro los vi entumidos, lentos, con falta de reacción, con pocos restos físicos. Ese sí es un detalle a considerar que sería bueno que los mismos jugadores sobre todo nos dieran una explicación. Y para finalizar, en ese tema de las responsabilidades y que quién es el que tendría que cargar con la mayor parte de esta derrota, sigo pensando que efectivamente el entrenador, que es la cabeza del proyecto, que es el que encabeza la formación y cómo se va a plantear y planear un partido, tiene mucha responsabilidad, por supuesto. Pero a final de cuentas, yo sigo creyendo que los jugadores son los mayores responsables de este fracaso. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que ejecutan, ellos son los que se hablan, ellos son los que se comunican, ellos son los que leen los partidos y ellos son los que tienen la posibilidad de cambiar la historia. A mí no me gustaría que este pretexto de decir hubo muchos cambios, hay mucha rotación, nos está terminando por perjudicar. Creo que en primer lugar ellos mismos asumieron ese reto. Ellos mismos estaban convencidos, o por lo menos en sus declaraciones, de que esto no era un problema. Y entonces, pues ellos son los que tienen la última palabra en la cancha. Yo sigo pensando que de esta derrota se tiene que aprender mucho, que de esta derrota muchos jugadores ahora sí van a sentir lo que es verdaderamente representar una selección nacional y lo que conlleva en las buenas y en las malas. Y creo que otros tantos van a crecer. Ahora es muy importante que la gente de madurez sepa encaminar a todos estos chavos que hoy vivieron esta experiencia amarga y que el día de mañana México pueda regresar nuevamente por el camino del crecimiento. Para Jugo TV, su amigo Ramón Ramírez.